Cuando él activa el cárcel. Vale, porque le quiero acudar a la vacuna. Para no hacer una pala deThomas... ...es aquí ya está, como tu. No, no, no. Es acá el de color, ¿eh? ¿Ca oí tiene color? El de color. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!